En Urabá los predios legalizados son 2.500. Las construcciones están levantadas en predios fiscales, es decir, del Estado. Las titulaciones que garantizan la propiedad serán entregadas en San Juan de Urabá, San Pedro, Necoclí, Apartado y Carepa. Antes de eso, pues digamos que no tiene ningún derecho, no es sujeto de crédito, no tiene acceso pues como a una serie de beneficios, no puede mejorar su vivienda porque no tiene ningún título de propiedad sobre ella. La meta en Antioquia es llegar a 20.000 titulaciones de predios antes de 2015. Los futuros propietarios ya censados viven en predios que no ocupan áreas protegidas ni zonas de riesgo. Uno adquiere unos derechos pero también adquiere unas responsabilidades de ser formal, de ser legal. Luego de las titulaciones en Urabá, el proceso continuará en 630 predios en Segovia y Remedios.